Carnaval del Sur Occidente Padre cilino yo me vengo a casar Con la decisión de que es esta misma tarde Soy marichucha, vecina de la paz Mi papá y mi mamá me echaron a la calle Hoy día Marimota se mantuvo revirando Ay, pidiendo que le diera una prueba de adelanto Y no sé qué voy a hacer porque no quise enojarlo Y enseguida le entregué lo que él estaba esperando Padre cilino yo me vengo a casar Con la decisión de que es esta misma tarde Soy marichucha, vecina de la paz Mi papá y mi mamá me echaron a la calle Mi padre dice sereno, para chucha que pasó Se aplica tarde, se planita, ganando un programa Que ella dice muy burrona, es que siempre está montado Me anunció con su broma y un pelado me ha enganchado Padre cilino yo me vengo a casar Con la decisión de que es esta misma tarde Soy marichucha, vecina de la paz Mi papá y mi mamá me echaron a la calle Marichucha, después del miércoles de ceniza Padre cilino yo me vengo a casar Con la decisión de que es esta misma tarde Soy marichucha, vecina de la paz Mi papá y mi mamá me echaron a la calle Mi papá y mi mamá me echaron a la calle Quiero muy moriquetero, siempre anda con su risa Come muy carnavaleros, alegrías de camisa El trabajo en el mercado, se rebusca todo el día Pero a mami no le cuadra, es porque es muy carretillero Padre cilino yo me vengo a casar Con la decisión de que es esta misma tarde Soy marichucha, vecina de la paz Mi papá y mi mamá me echaron a la calle Sé que soy desempeñado, pero ahora de casarme Y es que este casador no me lo voy a perder Pero mi esposa es sin falta, yo me quito este disfraz Yo me pongo a trabajar, pa' cumplir de alma y chucha Padre cilino yo me vengo a casar Con la decisión de que es esta misma tarde Soy marichucha, vecina de la paz Mi papá y mi mamá me echaron a la calle Ay marichucha, vuelve a salir la cinturita Ay marichucha, ese bailecito me fascina Ay marichucha, vuelve a salir la cinturita Ay marichucha, ese bailecito me fascina Mi gente, te presento a mi esposa Marichucha Yo vine para quedarme desde ya en los carnavales Con mi esposa Marimota No sé que el cuerpo me aguante Amigos, mami certeza Ay marichucha, ese bailecito me fascina Gracias.